bueno maxi gracias por atendernos con con este producto que te ha dado quizás la satisfacción más más grande de tu vida al ganar una challenger es indudable la llevo a campeona a quien le ganaste que terminó muy cerquita bueno aceptaron impactaron una revancha y se da en misiones y en el hipódromo bueno contame contame como bueno si costó ponerse de acuerdo en la carrera o salió o salió fácil walter buen día si la verdad que sí como decís vos para mí también la satisfacción más grande que tuve fue con esta con la malcriada con la misma pasamos muchas cosas con ella después se nos dio la chaleña gracias a dios y lo de la carrera no 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 lo hablamos yo me voy mucho con el otro cuidador que es pancito y lo hablamos que podía salir y queríamos que las dos llevas corran acá en misiones las dos mejores llevas del país teniendo todo el hipódromo tenemos que correr acá para para nuestra gente también exacto bueno una llevo que tuvo un parate importante y que quizás vos las la estás empezando a poner en training o va a llegar en óptimas condiciones si igual te tuvo un parate se lo llevó al campo para sacar la embrión está volviendo no no llega 10 puntos pero si llega para correr para hacer un buen espectáculo y ya con vista a defender su título una lleva que está con cuantos años cumplió cuatro 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 años ahora y es muy sana muy mansita es la misma del estudo y bueno acá está le queremos como de la familia se disfruta al cuidar a un animal de este tenor es inexplicable la felicidad lo que ella me dio a mí es inexplicable gran parte de lo que lo que hoy soy o lo que tengo le doy yo yo pensaba a veces charlando con un grande como lo fue y lo sigue siendo por sus conceptos como es como fue don kiki preste él decía de que no hay que encariñarse con con los caballos ahora como como hace uno en estos en estos casos para para no hacerlo y si es bravo o encariñarse por un cariñarse por un caballo porque pueden pasar cosas pero pero con esto no hay forma porque como te digo yo le debo muchas cosas de mi vida le debo a ella sí 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 bueno también yo ella me debe a mí también un si pasó por momentos complicados de ella y a todo el equipo no sólo yo sino que un trabajo de todo el equipo pero pero bueno ella puede ganar puede perder pero para nosotros es lo que lo que ella lo que es lo que va a ser tremendo es que por allí juan le corre algunos caballos a ustedes y ahora van a correr en contra es tremendo es eso habla a las claras de la buena confraternidad que hay entre ustedes y también del profesionalismo de ambos y la verdad que sí juan es la monta del emperador y después bueno él tiene la otra yegua y nos corre en contra y pero eso habla muy bien del profesionalismo que somos amigos compartimos cosas juntos pero en la cancha cada uno por su lado igual y después hasta la foto podemos sacar juntos pero bueno y los dueños todo bien sí sí bien 10 puntos gracias a ellos también por el apoyo se pusieron rápido de acuerdo sí 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 ellos confían gracias yo tengo el apoyo pleno de don luis y de johnny que son los propietarios de la yegua y ellos para lo que yo diga para ellos que saben que yo le quiero como una hija que lo que yo haga va a estar bien bueno maxi muchísimas gracias y mucha suerte que sea una gran carrera y un espectáculo digno de ser mirado un espectáculo una revancha que está esperando el país entero sí sí la verdad que sí una revancha que está esperando el país y yo pienso que sí que va a ser un espectáculo digno y con mucho mucha adrenalina una carrera muy violenta